Vamos a ir rápidamente a ONCE, allí está Laura Maiocchi, por favor. Fernando Lourdes, escuchamos la palabra de Mónica Portiroli, una familiar de las víctimas de la tragedia de ONCE. Compartimos el testimonio, están leyendo la carta directa del Papa Francisco. ...que puede transformar las amarguras. Esas son semillas de justicia. Que nada ni nadie sea capaz de extinguirlas. Y ojalá la sociedad pueda sembrar justicia invadiendo el fervor por el cuidado de la vida humana. A veces no terminamos de aceptar el tiempo, lugares, personas. Pero es lo que nos permite elaborar grandes planes buenamente y conservar una inmaculada unidad. Los familiares de esta terrible tragedia tuvimos que recuperar la pertenencia. Tuvimos que recuperar la propia historia. Elegimos el respeto antes de hablar y de actuar. Y no nos dejamos llevar por la emotividad. La humanidad entera tiene memoria. La memoria es una potencia unitaria e integradora. La memoria es el núcleo vital de un pueblo. Un pueblo es memoria viva. Esa memoria hace que tengamos el recuerdo de este camino recorrido. Esto nos da la fuerza para un futuro mejor. Nadie es capaz de entender nada si no es capaz de recordar bien, si le falta la memoria. Prestemos atención y tengamos cuidado de no olvidar las cosas que han visto los ojos. Ni dejar que se aparten del corazón. Debemos seguir por el honor de nuestros queridos muertos. Acordate lo que vieron tus ojos. Acordate de lo que le pasó a tu corazón aquel 22 de febrero del 2012. Sembremos semillas de justicia. Viviendo con justicia, la justicia es más fuerte que la muerte.